Mi viejo café, tiempo para disfrutar. Regresamos. Continuamos en Un Café con Mariloli. Lo estamos haciendo con Carlos Salinas Saucedo, que es una gran historia de vida y una gran historia profesional. Usted tiene la inquietud de estudiar, porque cuando estamos en Los Clavados, sus compañeros tienen una profesión y dicen que hasta la primaria no puede estar así. Se va vinculando con la publicidad, herencia del padre, y entonces entramos a medios electrónicos y nos empezamos a relacionar con ello. ¿A los cuántos años fue? Pues yo empecé más o menos a los 16 años. Muy joven, muy chiquillo. Sí, sí, sí. Yo a los 21 que entré a la televisión, ya llevaba tres años en publicidad, ya formalmente como ejecutivo. ¿Quién lo conecta en tele? Mi amigo que estudió conmigo publicidad. Él me avisó, me dijo, van a dar unas clases de televisión para cuando llegue la televisión, don Emilio mandó a Roberto Kenia, a la Columbia College de Chicago, y no se estudia para dar clases a un grupo de treinta y tantas personas, entre ellos publicistas ya formados, gente de radio, sobre todo. Sí. Entonces, por ahí hicimos un pequeño, pues puede decirse trampa, porque me ayudaron varias gentes a pasar el examen de admisión. Va. Perdón. Y entré a estudiar. Y el premio que daba, o la licencia que daba don Emilio de los primeros lugares de ese curso, los tres primeros lugares, era la nómina en el Canal 2, cuando llegara a existir el Canal 2, que fue dos años o un poquito más después. Sí. Esa fue mi entrada, mi primer conexión a la televisión. Pero fue conociendo a don Emilio Azcárraga Milmo. Cuando entré yo, yo reclamaba mi lugar. Empezó el Canal 2 con el béisbol del Parque Delta a hacer transmisiones de prueba. Y yo lo veía porque llevaron un aparato allá a la agencia de publicidad. Y me iba yo a ver y me conecté. Y total que llegué con Luis de Llano, que era el director de producción. Estaba Paco Malgesto, como productor también. Luis de Llano, Roberto Kenny. Y reclamé mi lugar, ¿no? Les dije, oye, yo me gané esto y aquello. Y me dijeron, cuando hay oportunidad, te llamamos. Entonces, entraron los dos primeros patrocinadores al béisbol. Sí. Cerveza Corona. No sé, pues tengo que decirlo. Y Cigarros Camel por avión. ¿A poco? Cigarros Camel, sí, fueron los dos primeros patrocinadores que tuvo el Canal 2. Y con ese motivo entré porque ya se hizo una hoja de continuidad que ahorita la están viendo y la firmé. Y yo fui el primer... Contratado, el primer productor. El primer productor o elemento de la producción. Se me acaba de ocurrir algo, don Carlos. A ver, ojalá sea posible. Tenemos una gran historia de vida y una gran historia profesional, pero usted fue el creador de Mañanitas a la Virgen y demás. Podemos hacer un segundo programa terminando este. Grabamos el segundo programa, pero ahorita me encantaría el que... Estamos hablando de la vida profesional y le llegó. ¿Pero cuándo le llegó el amor? Ya llegó. Porque la familia es muy importante. Sí, claro. Para mí es básica. Yo la verdad llevo... Pues aquí está la foto de mi matrimonio. Yo tenía ya 31 años. Porque varias razones... Pues para esa época ya estaba quedadito. Ya estaba quedadito. Sí, fíjate que yo hice seis años en noticiero con Jacobo y Pedro dirigía las cámaras en el estudio. Y Pedro Ferriz, Santa Cruz, el padre, me presentaba. Les voy a presentar a un productor de televisión que nunca se casó. Ya a ese grado. Ay, no, claro. Teníamos que casarnos. Pero yo viví una vida muy alegre, muy agradable, muy productiva en muchos aspectos. Yo tenía deseos de muchas cosas. Por ejemplo, fui el primero de mis compañeros que tuvo un Mercedes-Benz 190 blanco convertible que me costó muchísimo. No, ya me imagino. Cuando firmé letras se me durmió el brazo. Sí. En fin. Viajé, me dieron una beca, concursé para una beca y la gané y estuve seis meses en Estados Unidos, en Washington, para recibir la beca. Después trabajé dos meses en una estación local en Huntington, West Virginia. Sí. Pero ya en 57 con, como estás viendo en la foto, con cámaras a color. Y de ahí, como observador, con NBC a Los Ángeles, Chicago y Nueva York estuve dos meses. Todo ese tipo de cosas, yo no quería casarme porque dije, cuando me case tiene que ser muy en serio, como lo ha sido. Muy bueno. Y este, y cuando pensé que había encontrado a la mujer ideal, que lo ha sido, llevo 55 años casada con ella. ¡Wow! 55 años y no solo ha sido mi esposa y madre de mis hijos, sino que ha sido mi compañera y compañera de trabajo también, por decirte algo. hice un documental de la Virgen de Guadalupe en España. Entonces, viajé un mes por toda España. Ya me habían dado tips, una iconografía y demás, este, con mi esposa. Entonces, ella llevaba el tripié, colocaba todo, llevaba un bloc, aportaba. Un asistente. Exactamente, una extraordinaria asistente y me ha ayudado en muchos programas, en muchos aspectos, cuando estuvimos siempre en domingo, que, bueno, estuve siempre en domingo, que producía y dirigía ocho horas de programa. ¡Ay, qué cansado! Ya me imagino. ¿Y su esposa siempre ahí? Siempre, siempre. ¿Y qué hacían con los hijos? Porque empezaron a llegar los hijos, ¿no? No partíamos, sí, cuatro hijos tenemos, siete nietos. ¿Quiénes son los hijos? Pero los cuatro hijos son la primera es Alejandra, la segunda María Eugenia, Maru, mi compañera de flamenco. Exacto, la tercera, se llama Margarita, vive en Fortín de las Flores, pero ya se viene para acá, su hija ya está estudiando en Libero. Y nos llenamos de hijos porque queríamos tener dos. Sí. Pero por tener el hombre, tres. Y después, cinco años después, fuera de todo programa de planeación, llegó Carlos. Llegó el hombre, afortunadamente. Llegó Carlos, Carlos, que es un muchacho. Pues mira, los cuatro, ninguno se dedicó a mi negocio, a la tele, cada quien tuvo la libertad y escogieron otras carreras. Ninguno es, qué te diré, maravilla de él, pues son muy felices, han hecho una vida como han querido, uno es cetrero, la otra diseña, estudiado en Europa, ha vivido varios años en Europa, María Eugenia, pues tú la conoces. Sí. Su, bueno, es fanática del baile de flamenco y lo ha hecho desde que estaba de esta estatura hasta la fecha, ¿no? Claro. Y Margarita es educadora, pero es a nivel de directora de escuela allá en Córdoba, tiene un asilo de niños con 30 niños, no mal, ni vicioso ni nada de ese tipo, sino 30 niños abandonados, hacen cosas muy interesantes, pero son felices los cuatro, esto es mi gran satisfacción. Y los nietos pues están empezando su carrera, están yéndose, ¿siete nietos? Siete nietos. Y un bisnieto. Y un bisnieto, un bisnieto que viene siendo el sexto, la sexta generación. O sea, mi abuela, mi padre, yo, mis hijos, mis nietos y Máximo. Y ahora Máximo. El primero. Hay cuestiones y donde dice ha sido mi gran compañera, mi esposa y toda la familia porque se fueron involucrando también en el tema, al final estuvieron acompañados de ustedes, ¿no? Que así fue. ¿Qué tan importante es, don Carlos, el tenerlos con valores, el tenerlos con disciplina, que creo que es un buen mensaje que usted puede dar a esta edad que tiene, estar entero, sigue haciendo ejercicio, sigue activo, sigue investigando, sigue estudiando, en fin, ¿cómo mantenerse así con una buena mentalidad y también por fuera? No es fácil y en mi caso menos porque ya platicaremos con Carlos, pero a mí la descarga me mandó aquí, a esta ciudad, a echar a andar la producción del Canal 3 donde estamos al aire. Entonces, cuando me vine acá, María Eugenia se ligó con una persona, se casó con ella, del río, y se quedó aquí, yo regresé cuando terminé lo del Canal 3, pero eso me hizo regresar porque empezaron los primeros nietos, Natalia y Carlos, me hizo regresar y cuando me jubilan a mí desde Televisa, decidí venirme a Puebla por los nietos y demás, pero fíjate lo fuerte que ha sido mi familia o la educación que hemos tenido, de que ya estoy a punto de juntar a toda la familia aquí en Puebla. O sea, mi hija Alejandra, por ex circunstancias, ya tiene 10 años viviendo con nosotros. María Eugenia, pues sigue viviendo en Puebla con su familia. Margarita, que es la que, bueno, mi hijo, un día me dijo, él seguía viviendo en México y yo me alternaba entre México y Puebla y un día me dijo, papá, si me das un departamentito que tenía yo en Villas Inglesas, si me das el departamento me caso y me vengo a Puebla. Saqué el llavero, le dí la llave y se vino para acá. Y la que vive en Córdoba, en Fortín de las Flores, o Córdoba, ya es lo mismo. Ya está por venirse acá, una hija de ella está becada en la universidad aquí. y el cariño porque somos muy unidos, extremadamente unidos. En diciembre, por ejemplo, rentamos una casa y nos juntamos todos una semana. En fin, esta casa es... Que siempre a valores. Exactamente. A valores y a unión. Esta casa es una casa que es la central, digamos, el que no come aquí, cena, desayuna, nos juntamos en cada cumpleaños, en fin. 55 años de casado no es cualquier cosa. Así es. No es poca cosa. Sí. ¿Qué tanto se... Pues se convive, se aguanta, se cede? No es fácil, pero tampoco es difícil. Es de voluntad. Siempre que tú tengas cariño, tengas respeto y trates de hacerlo. Mira, la única vez, hemos hablado algunas veces de que Emilio Azcárraga tenía un carácter muy fuerte. por ex circunstancias personales de que él estaba en ese momento separado de su... Es la primera vez que hablo yo en público de eso, pero de su esposa. Entonces, pasó un memorándum de que nadie podía viajar o salir o esto con esposas en la compañía. Ese día sí me fui a verlo. Me fui a verlo y le dije, oye, Emilio, recibió este memorándum, Sí. dices que ya todo el mundo se lleva. Y dije, no, espérame tantito. Yo sí me llevo. Primera, todos los viajes que me has mandado a Argentina y a Estados Unidos aquí y allá, yo he pagado... Yo llevo a mi asistente. Yo llevo a mi asistente. Claro. Y yo he pagado el boleto de ella. No, o sea, no estoy cargándolo la compañía. Sí. Y yo, es mi familia, mi vida, tú de repente dispones de mí, me mandas un año a tal parte. Sí. Y este, y, ¿cómo? Claro, tiene que ser acompañado. No tiene sentido así que perdóname, pero yo voy a seguir llevando a mi esposa y quiero que me la autorices porque no lo quiero hacer escondida, ¿no? Claro. Don Carlos, este café se nos está terminando pero aún hay más con el segundo. Aún hay más. Aún hay más con el segundo. Regresaste siempre en domingo. Exactamente, lo regresé siempre en domingo porque esto es una gran historia. Entonces, vamos a comenzar a la tele. Claro que sí. Todo lo que generó en la tele y esto será dentro de unos 15 días, pero por lo pronto en este café, muchas gracias. Cuando tú les pongas, son 45 años de tele. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todo el staff que me acompaña. Me han hecho sentir otra vez en mi elemento. Claro. Lo suyo es ser productor. Nosotros continuamos para la próxima y no se la pierda porque viene algo buenísimo. Buenas noches. Mi viejo café, tiempo para disfrutar. Presento.